Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Pilar Carvajal y este es mi comentario. Los diputados poco productivos. El pasado 1 de octubre se tendría que discutir una ley para dar de baja ciertos fideicomisos. No se pudo discutir ni aprobar por falta de cólum. Seguramente el próximo martes será aprobada sin ningún miramiento, sin hacerle ningún cambio y sin detenerse a checar lo que ocurrirá por dar de baja estos fideicomisos. Hablar de los fideicomisos es complicado porque afecta varios rubros como educación, cultura, ciencia, deporte. Sobre todo porque se darán de baja algunos proyectos contra el cáncer cervicuterino que unas científicas mexicanas estaban dando la batalla para detener y estamos en ese mes de lucha contra el cáncer. No me voy a detener a hablar de los fideicomisos. Voy a hablar de algo más en particular y se debe la falta de asistencia de los diputados. Yo le pregunto, querida audiencia, si usted o yo faltamos a alguno de nuestros trabajos, ¿no tiene consecuencias? ¿Reprograman nuestra actividad y nos dicen que no hubo nada? La respuesta es no. Definitivamente nos haríamos acreedores a una sanción de tipo administrativa y no nos detendrían a tener consideraciones. Considero que el papel de los diputados es nefasto. Son nuestros empleados y nosotros les pagamos. Yo le quisiera preguntar al presidente de la república que tanto le gusta escuchar al pueblo, que es sabio y que le gusta hacer consultas. ¿Por qué no hace consultas para que desaparezcamos a los diputados plurinominales? ¿Por qué no hace una consulta para quitarle el financiamiento a los partidos políticos o por lo menos reducirlo? ¿Y por qué no llevamos también como diputados a personas preparadas? No solamente que se dicen gozan de la aceptación del pueblo. Este es mi comentario. Fue un placer estar con ustedes y agradezco el espacio.